Tres lugares de la casa que se deben limpiar todos los días y es así, hay tres lugares de la casa que se deben limpiar todos los días, no podemos evitarlo aunque ya nos gustaría, pero sabemos que de ese modo mantendremos la limpieza general de la casa más fácilmente y sin riesgos de vivir en un ambiente contaminado. Podemos aprender de aquellas personas que ya han probado diferentes métodos y formas que nos servirán a modo de atajo para obtener soluciones prácticas e ir directamente a los sitios que requieren de una rutina diaria de limpieza. Comenzando por la mañana 1 almohadilla acomodar el baño luego de tomar una ducha y griega. A seguir. 1 o 2 baños es igual, siempre mantén los lavabos, el water y las duchas en perfectas condiciones. Deben estar libre de cabellos, posibles huellas de las manos con tierra de nuestros peques, restos de jabón y otros. Tanto la encimera como el fregadero deben estar en perfectas condiciones de limpieza. En primer lugar, porque allí es donde preparas los alimentos para toda la familia y en segundo, porque pocos ambientes de la casa transmiten tanto desorden como un fregadero lleno de platos sucios de la noche anterior o una encimera manchada con el polvo de chocolate, restos de café y otros. Levantarte al día siguiente y encontrarte con una cocina limpia es muy alentador, puedes empezar el día de modo más ordenado y sin agobios desde primera hora de la mañana. 3 almohadilla limpiando piso si es necesario, Trapea el piso con una fregona húmeda en vez de barrer, yo lo hago así y de este modo no pierdo tiempo en barrer toda la casa, no levanto polvo y griega. Termino antes. Cuando planificas rutinas cotidianas para limpiar la casa todo se vuelve más fácil, difícilmente se acumulen o superpongan unas con otras. El tiempo rinde más y el aspecto general es de organizado y limpio, algo fundamental para tu vista y para todo el que llegue a la casa. Si te sobra tiempo, siempre puedes escoger continuar con la limpieza de otros ambientes, pero al menos lo básico estará en orden. Un truco para que todo se perciba mejor de lo que ya lo has dejado es pulverizar con algún ambientador de aroma fresco los dormitorios, el salón y los baños.